Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma ColectiVoz, como viene siendo nuestra costumbre, por suerte, plataforma que va creciendo, plataforma que va contestando, porque es importantísimo contestar a esta intención del discurso único, que en comunicación es la perversidad total. Las sociedades tienen derecho a conocer distintas narraciones, pararse desde distintos puntos para ver a una sociedad. Una sociedad no es unívoca y tenemos derecho a la diversidad, a la pluralidad. Si no hay todo eso, no hay ciertamente democracia. Así que este domingo 9 de agosto de 2020, grabamos poquitas horas antes de proponerle este programa, que tiene el lujo de conversar, yo podría decir también, con un pensador latinoamericano, por supuesto político, conocido, harto conocido en la región, es boliviano, de Cochabamba, una ciudad que está mucho más baja, más bajo que La Paz, un poco como Quito, Cochabamba, por ahí por los 2.600, 2.800 metros de altura. Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, tres periodos acompañando a Evo Morales, es nuestro invitado. Álvaro García Linera, está en Buenos Aires y nosotros estamos en Quito y en Guayaquil. Álvaro, buenos días, por la hora en que estamos grabando, evidente, en plena luz del día, no le trampeamos a la gente incluso en esos pequeños detalles. Buenos días, Álvaro. Estimado Javier, un gran saludo, muy contento de verte, de saludarte, y a través de este programa a todas las personas que te siguen, que te siguen este gran esfuerzo por crear intersticios de información que ayuden a las personas a ubicarse de mejor manera en el mundo. En cada resquicio nos vamos metiendo, Álvaro, nos vamos metiendo, esa es la tarea. Y lo hacemos también desde lo que podríamos llamar perspectivas culturales, porque preferimos manejar una noción antropológica de la cultura y en esa noción encontramos que la cultura es todo. La cultura quizá nos explica como seres humanos. Decimos, lo querramos o no querramos, estamos haciendo cultura. Cuando construimos y destruimos, estamos haciendo cultura. Así que yo siento muchas veces que en América Latina, y puede ser en el planeta entero, estas burguesías nos dejan esos resquicios, porque no están muy atentas a los temas de la cultura, no tienen, salvo algunas excepciones, esos compromisos, porque el arte es la expresión quizá más destacada de la cultura, pero ahí nos metemos, por ahí vamos trabajando, y por ahí vamos haciendo propuestas a nuestra gente, a nuestro pueblo. ¿A usted qué le parece eso, Álvaro? Me gusta, Javier, porque comparto la idea de que en el fondo somos como un amasijo de cultura. Ahora, hay gente que nos quiere ver como meros compradores, meros consumidores, que es una parte de nuestra vida, pero es una parte pues pequeña de nuestra vida. Lo que hablamos, lo que sentimos, lo que conversamos, lo que creamos, lo que imaginamos, lo que heredamos, lo que soñamos, lo que pensamos, lo que intuimos. Nuestra vida cotidiana, nuestras actividades diarias con la familia, con las personas que queremos, con los hijos, con los libros, no es un acto de consumo, es arreglado por el mercado o por las lógicas de la ganancia, tiene que ver con lo cultural. Somos fundamentalmente seres culturales, es lo que nos diferencia, lo que nos distingue de otros seres animales y lo que nos distingue también entre sociedades. Entonces, revalorar ello me parece excelente porque es el lugar también de la libertad y de la creatividad. Fundamentalmente la cultura es el lugar de creatividad libre que tenemos las personas, que no seamos meramente máquinas, no seamos meramente algoritmos predecibles, sino que seamos algo mucho más allá de ello. Claro, hay personas, hay estructuras, hay gobiernos que les ofende el ámbito de la creatividad y de la libertad y por eso la acercan, la devalúan, la menosprecian, pero la cultura rebasa, la cultura vuelve a rebasar. Si hay humanidades por la cultura y si ha de haber un futuro distinto al que mucha gente padece y sufre, es por la cultura. La cultura es lo más humanamente preciado que tenemos los seres. Álvaro, usted dijo, no somos seres de consumo solamente y a mí me parece importantísima esa definición porque cuando hacemos comunicación también estamos intentando apartarnos de esa visión consumista de la información. El gran conglomerado mediático que lo padecemos en todas partes, lo ha padecido usted, lo ha padecido Evo, en Bolivia lo hemos padecido nosotros, en el Ecuador, lo ha padecido Cristina Fernández en la Argentina, país en el que usted está, lo está padeciendo Andrés Manuel López Obrador en México por los brutales ataques mediáticos que todos los días se producen y ahí esa visión de ese gran conglomerado que trabaja en la política, que recibe políticas unívocas, únicas y que probablemente incluso pueden venir desde afuera, tienen como objetivo fundamental tratarnos a nosotros, a los ciudadanos, hombres y mujeres, como consumidores y mucho menos como ciudadanos. Y ahí está la batalla, ahí es parte de la batalla que tenemos que dar, volver a posicionar a la información como un derecho. Medios en solo opinión, hay también una sección informativa, pero ellos no la tratan con seriedad, porque todo pasa por ese sesgo de la opinión. Así que esta es la batalla que estamos dando y nosotros consideramos que es una batalla importantísima, Álvaro. Coincido con usted porque, si se fija, buena parte de las tolerancias son construcciones que se van dando a lo largo del curso de la vida de las personas que reciben mucha influencia de varias fuentes de información que uno puede tener, la familia, la escuela, pero también de los medios de comunicación o las actitudes de crítica, de impugnación. En verdad, el mundo se estabiliza o el mundo se transforma de cómo es que se regulan estos ámbitos de tolerancia o de indignación, de silencio o de crítica frente a las cosas que existen. Y por eso, la posición de personas comprometidas con la lucha social, comprometidas con las transformaciones de un mundo que se muestra injusto, inevitablemente tiene que tomar en cuenta este ámbito, este ámbito de cómo se construye el sentido común. En verdad, también somos mucho sentido común. Y el sentido común es el que establece las adherencias o las distancias frente al orden establecido. Y cualquier persona, cualquier colectividad política que busca transformar el mundo, inevitablemente tiene que plantearse cómo va a transformar el sentido común de una sociedad. cómo darle vitalidad al sentido común que tiende siempre a ser estable, a adecuarse, a adherirse a lo que existe, cuando lo que existe no nos satisface. Lo que existe genera mucha penuria, mucho sufrimiento. Entonces, enfrentar los sufrimientos, buscar que no haya tanto sufrimiento en la humanidad, en un país, en una sociedad, requiere inevitablemente remover ese sentido común de las cosas para llevar a las personas, no hacia otro sentido común preestablecido, sino a creatividad, a ámbitos de libertad que rompan con las meras tolerancias dominantes. Álvaro, hace poco yo entrevistaba a un matemático ecuatoriano, economista, pero con fuerte formación en las matemáticas, fascinado con las matemáticas, y él decía que en cada teorema, en cada problema resuelto, él encontraba poesía en las matemáticas. A mí me pareció una construcción maravillosa, ¿no? Un matemático dice, yo resuelvo un teorema y para mí eso es poesía. ¿Usted también estudió matemáticas en México? Tres años de estudios en matemáticas. ¿En las matemáticas puedo encontrar política también? Es una pregunta compleja. La primera experiencia que comparto con lo que dice el matemático, porque uno tiende a asociar las matemáticas con números, con pizarras llenas de signos incomprensibles, esas son meramente herramientas. Las matemáticas es una forma de pensar que es básicamente una manera estética de organizar las cosas. Cuando uno demuestra un teorema, el placer que provoca eso es un teorema, luego ya los numeritos se arreglan y eso muchas veces se los deja a los de que arreglen los números, pero el matemático fundamentalmente trabaja con ideas, como con plataformas, con superficies de pensamiento y cómo va ordenando, cómo las va articulando, las va regulando, eso provoca definitivamente un placer estético. Ahora, el ámbito de la política. Le soy honesto, aunque yo he hecho política desde adolescente, de hecho dije, voy a estudiar matemáticas porque es algo que necesito apoyo externo, porque en el ámbito de la política yo me puedo valer por sí mismo, voy a aprender, voy a leer a los autores y voy a escoger y voy a ir por la bibliografía rastreando corrientes, etcétera. Pero en matemáticas necesitaba alguien, algo externo que me ayude, por eso recurrí a la universidad. Entonces, no es fácil encontrar esta interfaz entre actividad estrictamente matemática y política, lo que sí es posible que la forma de pensar que te enseña las matemáticas, esta manera de organizar, de tratar los conceptos, las ideas, esa forma lógica y de superficie pulida con la que uno trabaja en el ámbito de las matemáticas, la pueda llevar al ámbito de la política. Eso sí se puede hacer. No es tanto que hacer política con las matemáticas, sino la forma del pensamiento matemático, los esquemas de pensamiento matemáticos, los diseños de la lógica argumental matemática, poderlas llevar al ámbito de la política o de la sociología, de las ciencias sociales. Eso es posible sin robar conceptos, sino formas de pensar. Los franceses fueron criticados en los años 80 porque se iban a las matemáticas y sacaban conceptos de las matemáticas para explicar cosas de la sociedad. Eso no funciona. Y muchas veces no lo usaban bien. Incluso se hicieron la burla algunos matemáticos, algunos filósofos franceses que mal utilizaban conceptos matemáticos. Pero lo que sí se puede hacer es la manera de procesar el cerebro, la manera de articular las ideas, esa lógica potente sin llevarla a la política. Y de hecho, a mí me ayuda mucho, me ayuda mucho para ubicarme en el mundo. Me permite ver siempre las cosas en un orden lógico. No predestinado, pero sí explicable. Y siempre regreso a revisar cosas de matemáticas por voluntad propia porque me gusta esa manera de cómo el pensamiento navega estéticamente en las abstracciones. Es una maravilla eso, ¿no? Pero también conozco locos que han querido reescribir el capital, por ejemplo, de Marx a través de puras fórmulas matemáticas. ¡Qué esfuerzo ese! Pero además, ¡qué mundo tan críptico! ¡Qué mundo tan cerrado! Un mundo que probablemente nos expulsa de ahí a las mayorías. Eso es complicado porque, claro, cada vez que uno ve una fórmula en un texto de ciencias sociales ya marca distancias, ¿no? Hay estudiantes que estudian ciencias sociales para no chocarse en el camino con matemáticas. Cuando en verdad ciencias sociales requiere de estadística, en fin. Pero eso que usted me cuenta de intentar convertir en un capítulo de fórmulas el capital me sorprende. No sé si habrán cumplido esa tarea, pero creo que en verdad la intención del capital no es ser un texto para que te entiendan las hormigas en un lenguaje ultra especializado y de unas cuantas personas. El esfuerzo permanentemente de Marx por hacer de sus ideas cosas comprensibles de quiénes están hablando porque el capital está hablando del trabajo, está hablando de usted, de la persona que nos ve, del obrero, del campesino, del artesano, está hablando del trabajo de las personas en la sociedad moderna. Entonces, lo que deberíamos hacer es esforzarnos para usar lo que nos enseñó el capital, a veces con una abstracción muy compleja, para que eso pueda llegar directamente a esa persona que vende en el mercado, que produce papas, que está ahorita construyendo un auto en una fábrica o que está elaborando una ventana para que vea cómo su trabajo no solamente produce el universo social que nos rodea, sino que parte de ese esfuerzo se escapa de él, se chorrea por algunas rendijas y aparece en manos de otras personas que sin ningún esfuerzo aparecen con mucho dinero. Más bien, deberíamos hacer un esfuerzo inverso al de llevarlo a la matematización del capital. El capital que, entre las cosas que más claramente ha dejado, es esta formulación de que es el trabajo el que genera valor. Ese es algo tan, tan, bueno, Marx hace una serie de reflexiones complicadas, pero en el fondo te está diciendo oye, oye Javier, oye Juan, oye Adriana, oye Carla que me estás viendo, todo el mundo que te rodea, que ves en la calle, emerge de esta fusión entre naturaleza, cosas materiales que existen y el trabajo. Y es ese trabajo el que le da forma, lo moldea, lo construye. Y son entonces esas personas personas que hoy al fin han sido reconocidos como de trabajos esenciales, el barredor, la bandera, el que está en, el que produce alimentos, el que transporta, el que está en la fábrica elaborando insumos, esos son, esas personas son los que crean este universo aparentemente infinito de cosas que nos rodean. Lo malo es de que, y eso te dice margen capital, esas personas que producen, esas cosas esenciales que producen, luego no queda en manos de ellos, ni de su familia, ni de los parecidos a ellos. Esas cosas aparecen como por arte de magia, se diluyen, se escapan de las manos y aparecen en manos de otras personas que son los que disfrutan de la riqueza, son los que disfrutan del poderío, de esa capacidad del trabajo, humillando y maltratando a los verdaderas creadores de las maravillas del mundo. Entonces, todo el capital es un texto para entender eso, cómo la gente humilde y sencilla produce la riqueza del mundo, pero no es esa gente humilde y sencilla la que aprovecha esa riqueza del mundo, son otros, son los soberbios, los poderosos, los potentados, que mediante infinitos mecanismos de succión, de engaño, de imposición, aparecen como los dueños y los creadores absolutos de algo que no les pertenece. A eso le llama Marx el capitalismo y le dedica 900 páginas de su primer tomo y miles de páginas de sus otros manuscritos del segundo, del tercero, del cuarto tomo, para intentar explicar con detalle, con una lógica apodíctica de las cosas, llegar al fondo de cómo funciona la sociedad moderna y se plantea es posible cambiar esta sociedad moderna, esto que parece natural, que parece obvio, que parece inamovible, no, no es inamovible, es fruto de las personas y son esas personas bajo circunstancias especiales las que podrían transformar en otra cosa. Cultura que genere procesos de educación para que avancemos, ¿no?, para que no tengamos conciencia en sí, sino conciencia para sí, que es una de las claves, ¿no?, para que los pueblos acompañen a los procesos transformadores. Ay, yo siento que un elemento importante, Javier, es desnaturalizar el mundo y la cultura ayuda a desnaturalizar porque la cultura crea, inventa, esa es su fuerza, rompe los moldes siempre la cultura. Por eso también es tan peligrosa para los poderosos la cultura, pues le tienen miedo y la miran con distancia o cuando la usan es una cultura domesticada, recubierta, como lucro ya, pero la cultura que hierve en los espíritus de las personas, de las clases subalternas, le tienen miedo y la clave de esto es que podamos desnaturalizar, podamos romper esa relación de evidencia de las cosas, de que son así, de que seguirán siendo así. El pensamiento crítico en el fondo es eso, es desmontar en la cabeza de las personas, en sus hábitos, en su manera cotidiana de organizar lógica y moralmente el mundo, la creencia, la aceptación de que el mundo es así y seguirá siendo así, haga lo que uno haga. No es cierto, el mundo lo hacemos nosotros, lo hacemos usted, la persona que está al frente de nosotros, la que nos está viendo y si sumamos esa capacidad creativa de más personas que hacemos un mundo, podemos cambiar el mundo, pero cuesta porque es más fácil aceptar la rutina y la naturalidad del mundo tal como es. Sufrimos, nos sentimos mal, a veces no tenemos trabajo, no alcanza para comer, pero ni modo, es el destino, así será, no es cierto, no es así será, es posible cambiar, es posible imaginar otro tipo de mundo en el que no tengamos tanto sufrimiento por estar buscando un trabajo, por buscar dinero para la comida del fin de semana, para la ropa de la nena, no, no, y la educación tiene que ayudar a eso, ser educado, ser crítico en educación no es ponerte a criticar todo, sino es ver por qué las cosas son como son y cómo es que las cosas podrían dejar de ser como son. Si uno logra y aprende y se sirve de libros, de charlas, de conferencias, de diálogos para ayudar a entender por qué esto es así, por qué la injusticia es así y cómo se puede desmontar la injusticia para que haya más justicia. Se lo dice muy fácil, pero volverlo en un conocimiento corporal, en algo, en una manera, en una experiencia moral de la vida es muy costoso porque el mundo está estructurado de tal manera de que uno acepte las cosas tal como son, tolere las cosas tal como son, se resigna que las cosas sean como sean. el pobre a ser pobre, el obrero a ser obrero, el dominado a ser dominado, el abusado a ser abusado, no tanto, pero que siga el abuso y que el que abusa pues ni modo abuse pero que no abuse tanto. Ese orden natural del mundo no es un orden natural, es un orden artificial, contingente y como toda contingencia puede ser modificado por otra contingencia, por otra manera de organizar las cosas. La educación tiene que ayudar a eso, a desnaturalizar el orden del mundo. La educación tiene que ayudar a ver las cosas más de fondo en su contingencia, en su casualidad, el abuso también en su contingencia porque de esa manera te puedes plantear que pudiera haber otro mundo sin abuso, otro mundo real, práctico, cotidiano, sensible, pero sin estas opresiones o estos agravios que tanto daño hacen a los más débiles. Solo para compartir con la gente que nos ve y nos escucha, Álvaro, contarle que en 2004 usted fue premio de Ciencias Sociales Agustín Cueva por la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador, lo cual me enorgullece mucho porque quiere decir que a usted pensador, también político, evidentemente dos cosas que no se contraponen para nada, se le acercó el mundo, el pensamiento de Agustín Cueva que para nosotros los ecuatorianos y para los mexicanos, porque Agustín Cueva fue profesor en la UNAM, nos enorgullece pues que un ecuatoriano sea también fuente de reflexión de trabajo intelectual para América Latina. Es un poco chauvinista mi posición quizá. No, para nada, pero mire, toda una generación de académicos latinoamericanos ha sido formado con el pensamiento, con las reflexiones y los aportes de Agustín Cueva. Uno no puede imaginar una comprensión del continente latinoamericano y del orden mundial sin no haber revisado, haberse empapado, dialogado con el pensamiento de Agustín Cueva que es un ecuatoriano universal del cual todos los ecuatorianos deben sentirse orgullosos como los latinoamericanos. Pero no solamente menciono a Agustín Cueva, coloco a Bolívar Echeverría también. ¿Qué ha pensado? Son personas que alumbran con tanta fuerza como un Foucault o como un Derrida o como un Piquetí que están de moda o los leían hace diez años. Solamente como son latinoamericanos y no aparecen en las librerías más importantes del mundo y en las cadenas editoriales más importantes se los devalúa. Pero ese pensamiento tiene tanto poder creativo impugnador de las cosas como esos otros pensadores que no hay que desvalorizarlos a lo que puede venir de Europa pero aquí hemos producido en Argentina en Bolivia en Ecuador en Chile en México pensamiento muy potente y creo que la gran labor de esta generación de investigadores sociales es recuperar esa fuerza de esa investigación. muchas veces se valora más fuera del país a un pensador que en el propio país pero les corresponde a los latinoamericanos y a este sur este sur maltratado desde los tiempos de la colonización sentirse orgulloso de su pensamiento de sus pensadores que ayudan mejor a pensar lo que pasa en el mundo y lo que pasa en Ecuador y en América Latina hace 20 30 y hoy incluso que otros autores que siempre nos están mirando de arriba con la nariz respingada respecto a lo que pasa aquí nos quieren enseñar un poco lo que está pasando acá somos universalistas y recogemos lo que se produce en el mundo y hay que leer a todos los autores famosos de Europa y Estados Unidos pero comencemos también a leer en primer lugar a nuestros propios autores que nos pueden decir más y mejor de nosotros que otros autores que en verdad nos hacen un refrito de lo que hemos producido acá hacen un refrito un recalentado decimos un coñichi decimos en Bolivia y luego nos mandan acá ¿cómo? ¿cómo dicen en Bolivia? un coñichi es que es la sopa del día anterior recalentada con algún otro aderezo para ponerle para ponerlo al día pero es una cosa recalentada y removida del día pasado que aparece como nuevo el día de hoy muchas veces sucede sí en Ecuador decimos que el calentado en la costa sobre todo por ejemplo un plato de arroz con lentejas que usted se comió en la cena del día anterior en el desayuno al día siguiente sabe muchísimo más rico que en la propia en la comida sí pero no en las ideas sí 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 de acuerdo de acuerdo Álvaro usted ha sufrido cárcel la gente probablemente lo sabe pero hay que recordar que del 92 1992 a 1997 cuando usted regresa a Bolivia se inscribe venía de México en los movimientos políticos incluso en la lucha revolucionaria usted sufre cinco años de cárcel el político tiene que vivir la cárcel el político tiene que vivir el destierro esa es una parada inevitable para el político no debería yo a mi a nadie ni a mi peor adversario le deseo la cárcel no para nada y mire cuando yo estaba en la vicepresidencia hemos estado 13 años en la vicepresidencia en lo personal pude reconstruir a las personas el momento de mi detención quienes me detuvieron quienes me torturaron quienes robaron mi biblioteca quienes torturaron a mi compañera quienes amenazaban de la policía y perseguían a mi madre y a mi familia sabía sus nombres y no me costaba nada como autoridad vicepresidente poder simplemente sacarlos de la institución o impedir el ascenso de ellos no lo hice no lo hice porque no somos de esa mentalidad la respuesta que hacen los poderosos las oligarquías frente a los luchadores no puede ser de vuelta con la misma con la misma vara nosotros somos moralmente superiores a ellos uno de mis torturadores que era en ese tiempo cuando me detuvieron creo que era teniente llegó a general el general pasa por nuestras manos pasa por la asamblea yo soy presidente era presidente de la asamblea legislativa y se fue el general pero le hice recuerdo el otro se avergonzó le hice recuerdo lo encaré lo convoqué a la vicepresidenta y dije mire sé quién es usted sé lo que hizo y mi respuesta ante usted no va a ser ni pedirle nada ni obstruirle nada simplemente hacer el recuerdo de que esas cosas no se hacen que usted me torturó y usted usó la electricidad para imprimir dolor a mi cuerpo y yo a usted lo estoy respetando acá y usted si sacó las buenas notas va a ser general porque sacó las buenas notas pero sepa que yo siempre supe quién es usted y yo soy moralmente superior a usted porque no voy a usar mi poder temporal para maltratarlo si un juicio no avanzó respecto a los torturadores eso es un tema de la justicia pero yo como persona a usted no le tengo ningún rencor ni le voy a hacer nada porque yo soy superior a usted no de cargo sino moralmente usted nunca me pudo derrotar a mí usted no me derrotó en la tortura para derrotarme tenía que haber matado y no me derrotó y yo lo estoy derrotando a usted ni con la tortura ni con la presión ni con el obstáculo de su nota estoy derrotando a usted porque soy una persona que valoro a usted por lo que es en su actividad institucional y académica y lo mismo pasó con otros oficiales que se quedaron como coroneles entonces la cárcel para mí nunca nunca va a ser un lugar al que le voy a desear que alguien vaya sin embargo lamentablemente ellos no lo piensan así hay élites aristocracias élites del dinero oligarquías regionales que creen que la mejor forma de estabilizarse y de imponer la seguridad de sus privilegios es o mandando a matar cuando podían y no se olvidan de ese hábito de matar todavía siguen sacando a las personas a matar a militares y a policías a matar al pueblo o encarcelar y perseguir una persona crítica el opositor no tendría por qué estar ni en la cárcel ni en el exilio porque hay un principio fundamental del hecho democrático que va más allá de lo electoral las ideas las ideas se las combate con ideas ¿no? solamente personas de una catadura moral y humana y menor pueden enfrentar las ideas con una bala o con un garrote o con una picana eléctrica para para que te rindas de esa manera no se construye un buen mundo eso no te conduce más que a más odio nosotros los que somos pensamiento progresista y izquierda peleamos por un mundo de alegría para las personas de prosperidad para ellas y eso no puede levantarse sobre charcos ni ríos ni lagunas de sangre de dolor de sufrimiento entonces lamentablemente ellos no piensan así ojalá algún momento la lucha política en el continente llegada a niveles de mayor tolerancia una persona crítica no tiene por qué imaginar ni la cárcel ni el exilio pero lamentablemente no solamente en América Latina sino en muchas partes del mundo todavía sigue habiendo este pensamiento muy conservador y muy violento de deshacerse del opositor de no saberlo entender no saber procesar la oposición y de ir por la vía fácil del asesinato del exilio o de la cárcel nos falta mucho en el ámbito de la democracia en el mundo entero y en el continente en particular para que podamos entrar a un momento en el que las diferencias que uno puede tener con cualquier persona se las dirime en la lógica de las ideas usted ha hablado de la superioridad moral de una persona de izquierda de una persona que abraza corrientes progresistas pero lamentablemente aún asistimos y usted también lo ha advertido Álvaro a esto que hoy hemos dado en llamar el lawfare usar el aparato judicial no para enfrentar al rival político es visto como un enemigo al que tengo que hacerlo desaparecer lo tengo que acanallar lo vivimos en Ecuador usted debe saber que un ex vicepresidente ya está cerca de cumplir tres años de cárcel sin poder enseñar una prueba contundente de por qué lo tienen en la cárcel pero para eso es necesario también tener al conglomerado mediático todos los días machacando sobre ese tema ustedes lo están sufriendo Álvaro en Bolivia hoy a Evo se lo persigue con las más absurdas causas para apartarlo intentar apartarlo del escenario de la política como se ha hecho con Rafael Correa que vive en el exterior en Bélgica y el aparato judicial se lo ha utilizado con el apoyo del conglomerado mediático y con esas prácticas políticas muy perversas para llegar al punto en el que hemos llegado persecución política denostando al otro al distinto al que piensa diferente y en Bolivia también se está viviendo eso Álvaro y a mí quizás es muy largo lo que yo estoy planteando le ofrezco disculpas a mí me llama mucho la atención Álvaro y usted debe tener una lectura y una explicación esclarecedora esclarecedora cómo es que en Bolivia el país vamos a ponerlo de esta manera el país más exitoso en el manejo macroeconómico en América Latina durante muchos tiempos el crecimiento del Producto Interno Bruto eso no es suficiente ya lo sé habría que en todo caso mirar más cercanamente el ingreso el Producto Interno Bruto per cápita para ver cómo se distribuye la riqueza de ese país pero Bolivia es un país exitoso muy exitoso modélico en la región durante muchos muchos años con un presidente de de matriz popular dirigente popular con un pensador como usted en la vicepresidencia y de todas maneras esas oligarquías odiadoras que no respetan la democracia dieron el golpe que dieron ¿por qué fue posible eso Álvaro? Sí como usted mencionaba a lo largo de los últimos 60 años que hay datos de Bolivia el periodo 2006 al 2019 fue el periodo en 60 años en el que la economía mantuvo una tasa promedio de crecimiento más elevada en esos 60 años desde que existe registro en Bolivia del crecimiento del Producto Interno Bruto en promedio 4.5% pero claro eso no dice nada en términos de la vida de las personas en términos de la vida de las personas concreto el 25% de los bolivianos que estaban en la pobreza y extrema pobreza pasaron a consumo medio es uno de los índices más elevados de movilidad social en términos de consumo de capacidad de gasto que pueden tener las personas estamos hablando casi del 25% de la población que asciende a entre comillas clase media de consumo siguen siendo trabajadores pero tienen un consumo medio así se llama consumo medio en términos del salario mínimo cuando llegamos nosotros al gobierno Javier el salario mínimo en Bolivia era 43 dólares 43 dólares al mes y cuando salimos de Bolivia en noviembre del 2019 el el salario mínimo era más de 310 dólares en términos de las diferencias en lo que llaman el índice de Gini de las desigualdades los muy ricos y los muy pobres somos un continente uno de los continentes más desiguales y Bolivia era uno de los países más desiguales pues de la diferencia de ingresos del 10% más rico respecto al 10% más pobre que era de 160 veces o sea un rico recibía 160 veces más ingresos que los más pobres logramos rebajar en esta década a una diferencia de 38 veces todavía una diferencia grande pero ya es una diferencia que rompía con ese absurdo esa inmoralidad de 150 160 veces doy esos datos para mostrar un poco de los elementos fundamentales de la gestión y quizás nuestro mayor orgullo era indígenas gobernando indígenas en Bolivia los indígenas son la mitad de Bolivia no son una minoría son la mitad de Bolivia y nunca habían gobernado el país nunca 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 un indio había logrado estar en la conducción del estado boliviano ni indianizar ni indianizar las estructuras estatales discursivas lingüísticas operativas y de oportunidades de mi país y eso lo logramos y aquí está hago referencia a estos datos porque en parte aquí está la clave del golpe de estado y esa es una yo creo que es una lección para el mundo porque los procesos de igualdad de igualación social también generan procesos de resistencia de otros sectores en Bolivia una clase media tradicional formada en los anteriores 50 60 años en base a prestigios de apellido acumulación de títulos en fin casi como una herencia tan casi de de color de piel también usted ha hablado de pigmentocracia la pigmentocracia boliviana y pues que es latinoamericana también en esta última década lo que vio es que a sectores populares indígenas comenzaron a convertirse en clase media la clase media en Bolivia se agrandó de 3 millones a 6 millones y medio en una década de ser un país triángulo nos volvimos en un país rombo pero eso lo que hizo fue que generó una una un ascenso social de sectores indígenas populares que comenzaron a poder ahorrar un poco y comprarse un pequeño departamento en los lugares que anteriormente estaban reservados para las viejas clases medias poder mandar a sus hijos a la universidad y poder hacer negocios con el estado para comprar proveer papel para proveer insumos etcétera con mayor rapidez y facilidad que las antiguas clases medias que vivían de este ámbito de comercialización puede ser diputados senadores alcaldes gobernadores siendo dirigente campesino dirigente minero ser ministro ser presidente que un indio sea presidente un indio indígena aymara que produce papas en el altiplano y que produce alimentos en el trópico se vuelve a presidente significó un ascenso social pero justo legítimo necesario imprescindible pero ese ascenso social a su vez ha generado que de este sector que anteriormente tenía los privilegios de la clase media tenga que compartir esos privilegios con más personas con el doble de personas incluso que tienen mayor ascendencia en el estado que antes porque sus papás o sus primos ya no están en el gobierno los primos y papás que están en el gobierno apellidan quispes mamamis choquehuancas ya no eran este jacentoifels o no sé esos apellidos más rebuscados que siempre hay en toda América Latina y entonces eso para muchos fue recibido como momento de que así es la realidad pero otros se resistieron y lo que tú te has tenido en Bolivia es una especie de rechazo a la igualdad todo proceso de movilidad social va a generar en ciertos sectores de clase media tradicional un rechazo porque tu apellido ya no cuenta como contaba antes tu título ya no cuenta como contaba antes tus influencias ya no cuentan como contaba antes se devalúan no se ha devaluado tu salario de hecho ganas más nadie se le devaluó el salario nadie se le quitó una casa más bien pudieron ahorrar y poderse comprar casas si no tenían pero su estatus social su prestigio social su mundo de oportunidades se fueron se fueron devaluando frente a el ascenso de esta nueva clase media popular indígena y entonces en vez de asumirlo como un hecho de democratización lo que hicieron es asumir una actitud de rechazo y de hecho sacaron de los escombros del espíritu colectivo de clase media el racismo más más abyecto que uno puede imaginar desde entonces los indios son los indígenas en Bolivia son salvajes son terroristas y eso lo maneja no el opinador las autoridades del gobierno por eso cuando entran al palacio del gobierno entran con la biblia es como pizarro recuperando recuperando el Cusco entrando con la biblia querían simbolizar el regreso del mundo blanco que había sido maltratado agraviado por esta igualdad y califican a los trabajadores de eso de salvajes de inhumanos exorcizan en el palacio en el palacio de gobierno porque estaba lleno de de pachamama estaba lleno de otro tipo de olores otro tipo de creencias y con la biblia recorren los cuatro costados del palacio de gobierno que en verdad están exorcizando al indígena ascendente esa fue la base de un sector de clase media tradicional no todos pero un sector que se vio agraviado por la igualdad social entonces toda igualdad social genera puede generar todos los procesos de igualdad puede generar un proceso de resistencia y de malestar en los sectores igualados hay que tener una política frente a eso en cualquier experiencia progresista en el continente hacia adelante tiene que ver una política de qué se hace con los sectores medios que ahora ven devaluarse su situación tiene que ver políticas de movilidad social interna en fin pero creo que esa fue la debilidad y ese fue el caldo de cultivo en la que se pudo sostener primero el desconocimiento constitucional de policías y militares del orden de las reglas desconociendo el orden constitucional pero además el que se luego se pueda utilizar los resortes legales los resortes legales para sancionar en juiciar mira en Bolivia se mete a la cárcel a los que hacen memes en un celular a los que hacen memes en un celular es una locura están detenidos hay unos jóvenes porque tenían unas cuentas para hacerse la bula del gobierno de la señora Añez pues ahora están en la cárcel a Evo le han hecho 11 juicios por todo lo imaginable posible en un código penal a los dirigentes sociales que protestan por sus derechos ya tienen abiertos sus juicios en fin esa ha sido digámoslo esta actitud de esta clase media medio decadente tradicional que frente al ascenso de las clases medias populares las que ha permitido este tipo de arbitrariedades y de abusos y de manipulaciones de la justicia y de la fuerza para intentar preservar sus privilegios mi lectura es que en Ecuador siga siga no Álvaro perdone en Ecuador algunos pensadores han hablado del fenómeno de Chilindrina de Doña Chilindrina esta clase media posicionada un poco decadente mira a este ascenso de los otros como una amenaza porque también le recuerda su propio origen y entonces un poco por eso este fenómeno de la Chilindrina esta famosa la ubico y entonces estamos frente a ese tema pero hoy Álvaro hoy he leído una nota que viene desde Telesur con advertencias del presidente Evo Morales sobre lo que está pasando en Bolivia hoy que manda mensajes también al resto de América Latina y a Ecuador en particular Álvaro hago esa asociación porque usted sabe que también nosotros vamos a entrar no en muy largo plazo en un proceso electoral que está muy enrarecido muy enturbiado con una manipulación directa del Consejo Nacional Electoral con otros funcionarios de Estado que meten manos en otras funciones del Estado no tendrían derecho de hacer eso pero Evo hoy le advierte sobre todo a la región que en Bolivia están dispuestos a todo y dispuestos al uso de una violencia extrema lo cual preocupa muchísimo lo está advirtiendo Evo lo está diciendo ahora Evo porque también hemos asistido al diferimiento otra vez de las elecciones con el pretexto del coronavirus deberían de ser ahora el 6 de septiembre pero ahora dicen que para octubre y cuando estemos cerca de octubre quién sabe si digan ah no serán para noviembre porque todavía no se ha controlado bien la pandemia y así nos seguirán tomando el pelo nos manda eso también un mensaje al resto de América Latina porque nos está dejando en una posición de extrema fragilidad se han comido las instituciones Álvaro ¿qué hacer frente a este escenario? Lo importante no renunciar a la bandera de la democracia la democracia es un hábito popular no podemos nunca renunciar a la democracia ellos son los que en verdad aborrecen de la democracia les molesta la participación de la gente les molesta la democracia de los ingresos la igualdad de recursos y como usted dice lo han mostrado en Bolivia no dudan en usar la violencia para imponerse en Bolivia el 19 entre el 19 y después del perdón del 12 de noviembre han matado a más de 34 personas a bala han usado helicópteros fuerzas militares y policiales para matar a jóvenes a campesinos a pobladores y Evo lo advierte esta gente está dispuesta nuevamente ya se ya se ensució las manos con la sangre del pueblo ya se ya se ya se ya tocó la sangre del pueblo y no y seguramente no va a dudar en volverlo a hacer pero frente a ello la respuesta de lo popular tiene que ser la bandera de la democracia es doloroso ver estas amenazas es doloroso ver este 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 uso de la violencia para defender su poder ilegal encima pero más allá de que lo vuelvan a hacer una y otra vez no tiene futuro Javier eso no tiene futuro esta manera perversa de concentrar el poder de privatizarlo esa manera perversa de querer mantener los privilegios de oligarquías o de sectores de clase media tradicional no tiene futuro el mundo no va a detenerse por ellos con sangre podrán postergar un poco el tiempo con amenazas judiciales y con burlas como estas de la postergación permanente de las fechas de elecciones porque saben que van a perder podrán prolongar pero prolongan la agonía de algo que no funciona la desigualdad no es una no es una forma de organizar una sociedad el racismo no es una forma no puede ser sino una forma de organizar la sociedad y lo saben están sonando las campanas de su declive de su declinación histórica de estas pequeñas élites racistas multimillonarias egoístas y podrán detener con sangre un poco más pero están prolongando la agonía de algo que se está cayendo el continente latinoamericano ya no está en los años ochenta cuando los neoliberales podían entrar ofreciendo un mundo nuevo no solamente a los ricos sino a los pobres diciéndoles que los pobres iban a ser ricos iban a ser empresarios iban a ser emprendedores en los años ochenta el neoliberalismo entró al continente con con banda con festividad con fanfarria así entró y se ganó la adhesión de muchos intelectuales de izquierda y se los llevó hoy no hoy este modelo tan egoísta de hacer las cosas que ha recuperado el poder a la mala y en Brasil han recuperado a la mala también mediante Loffer contra la presidenta Dima en Bolivia de esta manera de un golpe de estado no tiene futuro están prolongando la decadencia de algo que ya no que no se puede sostener más que sobre bayonetas y sangre y eso no dura no dura entonces yo más allá del 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 sentimiento de de indignación y de y de tristeza que veo en Bolivia de que nuevamente quieran ir a reprimir a la gente humilde a la gente pobre a la gente sencilla sé que eso no tiene futuro pero tienen tienen todavía mucho poder Álvaro y eso y eso produce bueno más allá de la indignación también un cierto temor ¿no? porque tienen intacto cierto poder y déjenme es lectura mía al menos en el Ecuador también circula esta lectura esta especulación no descabellada porque es una matriz que parece haber sido diseñada en algún lugar una matriz que se utilizó en Argentina que se ha utilizado en el Ecuador que se utiliza en Bolivia que se quiere ahora también utilizar en México y parece ser que el diseño corresponde a algún centro de poder con grandes universidades porque había que encontrar un mecanismo para descalificar desprestigiar a través por ejemplo de la supuesta lucha contra la corrupción a todos los movimientos progresistas de la región como que se dijeron nunca más esta ola de gobiernos progresistas tal como los tuvimos en la década 2010 2020 antes incluso cuando pudimos levantar ALBAC pudimos fortalecer crear UNASUR pudimos pensar de verdad en la integración regional yo siempre o en Ecuador nos preguntamos por ejemplo ¿qué cosas no más hubiésemos podido hacer en América del Sur frente al coronavirus si teníamos intacta y plena a UNASUR claro ¿qué diseños de políticas regionales con cooperación regional yo me imagino a médicos bolivianos viniendo a Ecuador o al revés insumos de cada uno de los países de nuestra región concurriendo al país que más lo necesita pero todo eso se destruyó y entonces a mí me parece que el mensaje es esta ola de gobiernos progresistas mayoritarios en la región no tiene que volver nunca más es una amenaza para ese capitalismo central que claro está en esa fase superior imperialista sí Javier yo también coincido de que hay todo un diseño ¿no? para este debilitar debilitar experiencias progresistas posneoliberales en el continente el gran problema de eso de todo este diseño es que no despierta el entusiasmo duradero de las personas ese es su límite funciona cuando te capta el entusiasmo colectivo cuando te propone un horizonte de largo aliento lo hicieron en los años 80 en los años 80 todos los partidos y todos los gobiernos eran neoliberales y con el voto del pueblo el pueblo votaba por ellos no es que venían unos marcianos a votar por ellos era la gente humilde que votaba también por ellos creían había una esperanza estado deficitario burocrático globalización libre mercado privatización emprendedurismo eran palabras que cautivaron la expectativa social y ganaban eso no lo tienen ahora no lo tienen ni en el mundo los que hablan ahora de globalización son los comunistas de China mire a Trump mire a Johnson mire a Europa peleándose en las fronteras entre Francia y España por un respirador los estados han vuelto a ocupar escena en el mundo entero políticas proteccionistas en las cadenas de agua para los insumos básicos médicos el estado repartiendo dinero en Estados Unidos en la tierra de Ronald Reagan el estado se ha convertido ahorita el principal entregador de dinero para la gente ¿qué modelo van a ofrecer en América Latina? ¿os sabes privatizar? están jalando están jalando de los pelos algo que ya ha mostrado sus límites y no digo que mañana esto se acabe pueden seguir jalando de los pelos y arrastrando algo que ya se va ya se ha envejecido ya está encerrado por eso mi optimismo por eso mi optimismo porque están están defendiendo algo que ya va de caída no son en cambio portadores de una bandera optimista no se construye con odio una sociedad duradera Javier no y ellos están ahorita ganando en base al odio el resentimiento la masacre la imposición el castigo sí pueden durar tres cuatro cinco seis siete ocho años pero no tiene no es un horizonte de largo aliento no son los 40 años que duró el neoliberalismo de los años 80 hasta el año 2010 en el mundo no tiene esa hasta el casi 2020 en el caso de Europa sigue durando ya no tienen no muestran ese horizonte entonces en América Latina están recurriendo a ese tipo recortan la democracia destruyen instituciones matan a las personas enlodan con denuncias falsas a las propuestas progresistas si hay un gobierno progresista le intentan convertir en el causante de todos los males discursivamente sí tienen todavía herramientas no es que se han rendido pero son herramientas que no son expansivas la clave en la política es quién capta el corazoncito de las personas la expectativa sobre el futuro de mis hijos qué le digo a mis hijos sobre lo que va a ser su país por dónde va a transitar cuando una propuesta cautiva eso es la propuesta ganadora ellos no la tienen ellos no la tienen ellos están gobernando por la negatividad por el rechazo y pueden durar un tiempo y pueden hacer muchísimo daño pero no tienen asegurado un futuro de largo aliento la gente está está a la espera de otras opciones y ahí es la gran tarea de las fuerzas progresistas saber sacar las lecciones saber corregir errores cometidos y poder mostrarle a las personas a la vendedora de la calle al que maneja el minibus al artesano que hace soldadura en el barrio al obrero de una fábrica al campesino que nos da los alimentos lograr construir con ellos una propuesta de futuro de igualdad de mejora de ascenso social de salud de educación gratuitas de ricos pero no tan ricos de oportunidades para todos de un estado que proteja no que mata de un estado que dé oportunidades de trabajo y que invierta y que no esté persiguiendo a los que hablan mal del gobierno esa propuesta funcionó cometimos unos errores sepamos corregir esos errores hagamos el replanteamiento y vayamos para adelante porque lo de ellos lo de los opositores está marcado por sangre por división por odio por resentimiento por racismo por maltrato por privatizaciones por más riqueza para pocos y abandono de la mayoría el continente latinoamericano ha sido abandonado por gobiernos conservadores los han dejado ante la pandemia los han abandonado han dejado que se mueran que se enfermen que tomen dióxido de cloro como receta o una medicina tradicional no ha habido estado protectivo de los latinoamericanos ese es lo triste de estos años cuando podíamos haber tenido un continente protectivo y un estado protectivo pues ese es nuestro programa un estado que proteja es el programa del progresismo un estado social que proteja que se preocupe del humilde que no lo deje morir en la calle ni siquiera en un hospital en la calle sin un insumo que lo recoja que vengan médicos que lo lleve que le dé comida si no tiene trabajo durante tres meses seis meses o un año que le dé de qué comer porque tenemos comida nadie debe morirse de hambre que busque un trabajo nos endeudaremos de la generación que viene pero para que tenga no para llevarme el dinero a un banco de Miami sino para construir hospitales construir casas o construir carreteras o construir fábricas con la gente que ahorita está desempleada y que por un salario básico va a ir a trabajar y va a levantar el país no tenemos por qué rendirnos ni ante la muerte ni tenemos por qué rendirnos ante el abandono de estas autoridades conservadoras que sencillamente como tú decías están liquidando las propias instituciones Álvaro vamos terminando no quiero abusar de su tiempo digo como síntoma símbolo usted habló una cosa es el neoliberalismo en nuestra propia región que empezó en la década de los 80 del siglo pasado y que alcanzó en algunos contextos hasta hace poco casi 40 años de ese neoliberalismo que incluso los pueblos votaron por ello en ese periodo en ese tránsito por ejemplo Venezuela la querida Venezuela estigmatizada como el mal ejemplo de América Latina no quiero ser como Venezuela se oía por todos lados aquí mismo en la región para nosotros los ecuatorianos para los bolivianos Venezuela es clave en nuestra historia ¿no? en nuestra historia nosotros Sucre usted habrá oído de Antonio José de Sucre en la independencia del Ecuador fue un personaje clave y de Bolivia y de Bolivia cercanísimo a Bolívar y luego Venezuela nos ha entregado maravillas Ecuador también ha recibido a muchos venezolanos en la migración y yo debo decir que siempre que me topo por ejemplo en el sector servicios con un venezolano o venezolana se nota una muy buena educación en esa persona venezolana lo puedo decir abiertamente superior a la de un ecuatoriano o ecuatoriana lo digo abiertamente se nota que ahí hubo una inversión en educación en el proceso venezolano pero sin embargo Venezuela estigmatizada como lo peor de América Latina y en esa época del neoliberalismo exitoso entre comillas porque se lo votaba el modelo a seguir era Chile y cambio de la situación es que hoy el estigma es Chile con todo respeto con todo respeto pero es el Chile que agrupó a más de un millón de personas en la plaza Italia en Santiago y que Piñeira se salva porque el coronavirus lo salva porque impide que sigan las concentraciones rechazando ese modelo que se ha construido sobre una enorme inequidad social y ahora el estigma es Chile con todo respeto y entonces yo me digo esa derecha latinoamericana que nos estigmatizó con el tema de Venezuela ¿qué van a hacer ahora cuando Chile es el modelo que no debemos de seguir y ha quedado claro el modelo no es Chile pero ellos lo proclamaron durante muchos años usted lee algo parecido Álvaro por supuesto con todo el respeto ¿no? porque son dos países latinoamericanos lo leo a nivel continental y lo leo también a nivel mundial ¿no? ¿cuál era cuál era el el bobarismo de nuestras dominantes en tiempos neoliberales ¿no? repetir lo que venía de 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 la universidad de Chicago repetir las consignas que daba Reagan o Bush la señora Thatcher intentar replicar lo que estaban haciendo en Europa y ahora ¿dónde está yendo Europa? nos decían que que se había acabado la historia que todo que el mundo llegaba al libre mercado y a la globalización como destino final de la humanidad y mire ahora globalización y libre mercado te lo plantean los comunes en China y los que decían libre mercado y globalización te están planteando el proteccionismo el nacionalismo las fronteras ¿a quiénes se van a aferrar esas élites bobáricas que teníamos o que seguimos teniendo en algunos países ¿qué modelo van a se van a volver como China? ¿quieren ahora ser como China? se ha derrumbado también el modelo ¿cuál aferrarse a los neoliberales? ¿cuál es el modelo hoy de neoliberalismo? ¿cuál? ¿cuál va a ser? Europa que está impidiendo de que entre China con el 4G encerrarse protegerse pelearse por unos respiradores entre países hermanos que es lo que estaban haciendo hace tres meses atrás en las fronteras impidiendo de que entren de un país a otro ¿ese es el modelo? no, ese no es el modelo ni el modelo está aquí del lado de la derecha ni el modelo está en el extranjero del lado de la derecha nosotros tenemos que construir nuestro propio modelo y ¿sabe qué Javier? lo que no es modelo para nada es que un ciudadano de un país latinoamericano se muera en la calle como un perrito eso no puede ser eso no puede ser eso no es patria eso no es no es humano y hemos visto morirse en nuestros países ciudadanos en la calle y su cadáver un día dos días botados ahí eso es lo que no podemos ser no me vengan porque no tenemos que ser como Venezuela no tenemos que hacer como ese país que ha permitido como ese estado que ha permitido que su ciudadano se muera en la calle sin que haya un médico que venga a curarlo que no le han dejado entrar a un hospital que no había espacio en un hospital eso no puede ser el modelo de país que queremos ¿dónde está la humanidad construida en más de 60.000 80.000 años de historia ¿dónde está esa humanidad? de preocuparte por el otro no dejarlo que se muera frente a vos y pasar de lado y eso hemos llegado lo hemos visto en Brasil lo hemos visto en Bolivia lo hemos visto en otros países que no quiero mencionar Ecuador yo sí puedo mencionar a mi país lo hemos visto en mi país eso no puede repetir ese es el modelo que no podemos repetir nunca podemos dejar que un humano se muera en la calle y que lo dejemos ahí como si fuera una bolsa de basura no si eso si eso hemos aceptado es que todo está mal es que todo el sistema está mal toda la estructura de gobierno está mal nadie aunque para ponerle una venda puede ser abandonado y dejado de lado de sus de sus congéneres ¿para qué está el Estado? ¿para qué nos llamamos de una patria? ¿para qué se habla? de Estado y de gobierno se han sido capaces de recoger a sus enfermos y a sus muertos y llevarlos a un lugar y de hacer el esfuerzo humanamente posible aunque no tengas respiradores pero hacer el esfuerzo para curarlo para atenderlo para acompañarlo en esos últimos momentos de su vida si eso ha perdido si esa razón de ser ha perdido un Estado es que ese Estado no sirve ese gobierno no sirve no es gobierno es una camarilla de amigos de personas que están ahí para hacer fechorías porque gobierno es preocuparte por los seres humanos que están en ese tu territorio y eso es lo que hemos visto desdibujarse en varios países latinoamericanos en esta pandemia y eso es lo que no tenemos que ser nunca esta imagen que nos remite hace 60.000 años seguramente o hace 100.000 años no puede volver a repetirse ¿dónde está la civilización? ¿dónde está nuestro proceso de civilización humana que hemos desarrollado en estos 100.000 años o 60.000 años? Ahí murió cuando hemos dejado que un compatriota nuestro se muestre en la calle y lo dejemos ahí como sin ninguna atención entonces si algo no hay que hacer nunca en la vida es que eso se vuelva a repetir Yo sé que como boliviano Álvaro es más delicado para usted hablar sobre el tema Chile debido a los conflictos que hay entre Bolivia y Chile y que los conocemos perfectamente bien y el modelo chileno en la época de Pinochet o poquito después de Pinochet a Ecuador llegaban asesores económicos chilenos que habían trabajado para el gobierno de Pinochet a dar clases a decirnos cómo hay que manejar la economía cómo hay que manejar las políticas sociales yo creo que no incluían en su lenguaje esto de las políticas sociales pero a darnos clases de la economía y todo eso se ha derrumbado todo eso ya no es modelo ya no es su top seguir estas cosas ¿cómo se lee eso en la cabeza de un pensador boliviano? no que se derrumbó la ideología del neoliberalismo como destino final de la humanidad se derrumbó no funciona porque lo que hizo es esconder sus desigualdades debajo de la alfombra y uno puede guardar un día un año una década luego explota lo que usted ha visto es salir lo que estaba abajo de la alfombra más allá de las cifras macro del crecimiento y de la inversión extranjera el Chile real es el que ha salido a las calles el Chile de la gente sencilla como nosotros como usted que se esfuerza que sufre que se siente desamparado que no se siente reconocido que no se siente oído Latinoamérica quiere ser oída quiere ser reconocida quiere ser tomada en cuenta eso es lo que piden las personas los mercados no nos toman en cuenta los ricos no piensan en nosotros en la gente en la calle y la gente reclama eso aguantó pensó que estaba bien así que así llegaba el bienestar y el progreso y no llegó y por eso esa explosión y vamos a seguir asistiendo ese tipo de explosiones en el continente y en el mundo en tanto no se reforme la manera de articular Estado y sociedad la manera en que no se modifique la manera las formas de generar riqueza y frente a eso por supuesto que cada país tiene que desarrollar su propio modelo no vamos a sustituir un modelo fallido que ya se cae a pedazos y que lo están colando con un poquito de salivita por acá y de por allá eso no va hay que crear otro modelo y cuál es ese modelo qué país es el modelo ningún país es el modelo nosotros vamos a ser modelo cada país tiene que encontrar pero en base a un conjunto de principios igualdad democracia justicia participación cómo hacemos una economía que genere igualdad cómo hacemos una economía que sea sostenible en el tiempo que no distribuya la pobreza que distribuya la riqueza tiene que generarse riqueza pero no para que sea concentrada sino para que sea distribuida entre muchas personas y que sea sostenible en el tiempo cómo hacemos para que haya crecimiento económico como aprendamos lo que se hizo en Brasil aprendamos lo que se hizo en Ecuador aprendamos lo que se hizo en México en Argentina o en Bolivia aprendamos sin imitar aprendamos de experiencias pero cada país tiene que armar su propia su propio proyecto de reverdecimiento social esas imágenes terribles inhumanas para mí es inhumano lo que hemos visto en el continente en algunos países debido a la pandemia eso no puede repetirse la generación que viene no puede no puede asociar el siglo XXI no nos puede asociar a nosotros a los padres con semejante indignidad humana de dejar morir a las personas en las calles entonces hay que construir algo nuevo con justicia con equidad con igualdad con sostenibilidad en el tiempo lo que hicieron antes no funciona hacer que todos sean muy ricos y los ricos van a hacer gotear la riqueza los pobres no funcionó fracasó privatizar lo que es de todos tampoco funcionó tampoco funciona porque enriquece a unos pocos creer que los mercados y la globalización va a traer inversión extranjera nos va a convertir en propietarios de nuestra empresa tampoco funciona no es cierto eso no funciona ahora que de un país que funcionó algo no todo pero algo saquemos que de nuestra propia experiencia y ir elaborando un proyecto post neoliberal que que nos devuelva dignidad como seres humanos junto con justicia con igualdad con con crecimiento y por supuesto democracia y o recuperar muchas cosas buenas que sí teníamos en el periodo anterior porque insisto Álvaro si esta pandemia nos tomaba con UNASUR a pleno por ejemplo quizá nuestra respuesta hubiese sido muy distinta quizá nuestra respuesta no hubiese permitido esto que usted denuncia esto que no es civilización humana ¿no? ver morir a gente a personas sus cadáveres abandonados días en las calles porque no hubo una política social que trabaje con el ser humano ¿no? esto no nos hubiese pasado yo estoy casi seguro Álvaro si la pandemia nos tomaba cuando teníamos esta integración latinoamericana construyéndose día a día ¿no? porque UNASUR he hablado mucho de UNASUR no era solo un esfuerzo de integración políticas económicas políticas educativas políticas en salud políticas en seguridad políticas en cooperación entre los países todo eso teníamos y todo eso se encargaron de destruirlo casi inmediatamente ¿no? tenemos que ir terminando Álvaro le reitero mi agradecimiento nuestro agradecimiento porque somos un colectivo también por todo este tiempo dedicado yo lo sé y tal vez me voy a permitir una licencia que su hija se llama Alba un lindo nombre y eso me permite recomendarle una película ecuatoriana que se llama Alba de una realizadora es mujer Barragán es su apellido así que búsquela búsquela esa película Alba homenaje a su hija le agradezco mucho Javier lo voy a hacer inmediatamente por supuesto y le reitero nuestro agradecimiento Álvaro y que haya dentro de todo un buen pasar en Buenos Aires están con frío ahora están pasando la época de frío ¿no? los porteños no les gusta mucho el frío yo soy andino estoy estoy feliz con el frío abro la ventana salgo en camisa a la calle soy un andino independientemente de donde esté entonces disfruto mucho este frío pero claro estos días está haciendo frío ha llegado como un viento polar que lo estoy disfrutando enormemente porque me trae el aire de mis cordilleras a su modo a lo asocio a las cordilleras yo nací en Cochabamba pero viví 90% de mi vida en La Paz rodeado de las cumbres nevadas y disfruto disfruto mucho del frío y se puede vivir en el alto también a 4.000 más de 4.000 metros de altura viví casi 7 13 12 años 5 años en la cárcel en la cárcel donde estuve yo era a 4.000 metros de altura del alto a 30 kilómetros y luego de salir de la cárcel y antes de la cárcel también viví en el alto he vivido 7 años de vida normal de vida civil más 5 años en un lugar a la misma altura de la cárcel hace que 12 años de mi vida he vivido sobre 12.000 metros y créanme que he desarrollado mis actividades con toda normalidad uno tiene que acostumbrarse los pulmones se conforman de distinta manera absorben mejor el oxígeno la sangre también tiene ciertas cualidades que permiten que el oxígeno enrarecido sea absorbido de mejor manera pero mi actividad física mi actividad intelectual todo todo era de manera normal el bien el frío sin embargo me gusta mucho sentí el viento frío de la cordillera es algo que llega a mi a mi alma y me permite pensar de mejor manera así que asumo que en Quito usted se ha de sentir muy cómodo si cuando iba me sentía me sentía como en Bolivia de hecho en Quito no no rehuyo a los lugares bajos no rehuyo zona zona de los llanos ni rehuyo y me acostumbro muy rápido también al al trópico a la zona amazónica ahora en Argentina hace en los meses de enero febrero hacía un calor terrible y el cuerpo se acostumbra pero si tengo que elegir entre calor y frío el frío andino 100% si muchísimas gracias Álvaro muchísimas gracias Javier un fuerte abrazo un saludo a todas las personas que nos acompañan Álvaro García Dinera vicepresidente de Bolivia aquí en este encuentro con palabras sueltas en la plataforma ColectiVoz a usted siempre le agradecemos la compañía pásenla bien chau ¡Gracias!